en los puntos claves aquí para poder darles aquí su tarde o su noche. Ahora, yo siempre comienzo con esto, no voy a hacer el lema, Susana ya lo hace, vamos a cerrar con el lema, pero el único punto que quiero hacer es que una de las cosas más bonitas de hacer este negocio es este lema, porque aquí no nos ven como un signo de dólar, no ven a la gente de cómo puedo aprovecharme de la persona, simplemente aprecian a cada persona, y nosotros entonces proyectamos lo mismo. Queremos brindarle la oportunidad a varios para que puedan cambiar su vida, puedan ganar dinero, y no lo estamos viendo como un medio para poder llegar a ese fin. Y aparte de eso, el último punto de este lema, servir con humildad, es algo increíble porque no sé cuántos de nosotros hemos conocido gente que sí está hasta arriba, personas que, aquí tenemos ejemplo a nuestra maestra real, Okili, ¿ustedes la sintieron así como muy creída? No, ¿verdad? Porque es humilde, y todos los que llevan este lema en su corazón, sacan el éxito, sacan todo el jugo que quieren sacarle a este negocio. Ahora, ¿cuáles son los puntos claves de este negocio? Bueno, primeramente, todo para poder comenzar es gratis, no hay inversión, la membresía es completamente gratis, no hay cuota mensual, ni cuota anual, y tenemos acceso completamente para poder comprar en línea, tenemos oficina virtual, y a nadie nos cobran absolutamente nada. Cuando usted inició en este negocio, no le tomaron la tarjeta de crédito, no tuvo que pagar con cheque, no tuvo que hacer absolutamente nada de eso, y eso es lo que hace también hacer el negocio muchísimo más fácil, porque el resto de la industria de multinivel, de redes de mercadeo, todas las otras compañías, siempre hay algo, se tiene que pagar de entrada, se tiene que hacer esto, entonces tenemos una ventaja increíble para poder afiliar a todo el mundo y que puedan probar estos productos de calidad absoluta a precio absoluto. Es exactamente la base y la razón por la cual esta compañía sigue teniendo éxito, y año tras año, esta compañía sigue creciendo, sigue creciendo, y era lo que decía nuestra maestra real, es si una compañía está siendo bendecida, si simplemente formamos parte de esa compañía, nosotros también podemos obtener esa bendición, y la calidad absoluta a precio absoluto, no solamente lo decimos por decirlo, tenemos un ejemplo del porcentaje de evolución, no sé si muchos de ustedes saben esta información, pero dentro de Atomy, el porcentaje de evolución de la gente que compra los productos es el 0.19%, el promedio de la industria es el 3%, significa que la gente compra los productos y no los devuelve, y ¿sabe lo chistoso? es que aquí no nos obligan a comprar mensualmente, entonces si no nos obligan a comprar mensualmente y la gente no devuelve los productos, significa que los productos son buenos, entonces la gente los está comprando y los está volviendo a recomprar, entonces estos son algunos de los puntos por lo cual es fácil hacer este negocio. Aparte de eso, ¿cuáles son las cosas atractivas? Bueno, es que esta es una comercialización global, entonces aquí tenemos la habilidad de hacer el negocio a nivel global y sin que tenga que salir de su casa. estamos viviendo una pandemia donde por un buen rato muchos de nosotros estábamos encerrados. Ahora, a través de todo este tiempo, mientras otras compañías estaban quebrando, lo que decía Okili, es esta compañía ha seguido adelante y muchos de los que se encuentran aquí han visto un crecimiento aún en sus ingresos y en su negocio, ¿por qué? Porque nos permite hacer un negocio no solamente internacional, pero sino infinita. Entonces, ahí al lado izquierdo pueden ver los países todavía que están por abrir. Ahorita Latinoamérica, lo que es Estados Unidos, México y Colombia, apenas vamos comenzando. Apenitas vamos comenzando. Todavía faltan todos estos países y aquí tenemos la habilidad de poder crear nuestra red de forma infinita, sin salir de la sala y alcanzar a todo el mundo. Entonces, vamos a entrar en lo que es estos productos increíbles. Bueno, cada producto tiene un cierto puntaje, un punto de valor. Entonces, cada vez que hacemos una compra dentro de nuestra tienda, acumulamos puntos. Y también, el otro punto muy clave es que aquí nunca se resetean los puntos. ¿Ok? Entonces, quiero que se olvide de toda la información que usted vino, especialmente si usted vino dentro de la industria, porque aquí en Atomy usted nunca va a perder sus puntos personales. Cada compra que usted haga se va a ir acumulando y acumulando y acumulando y vamos a ver porque hay un tope. Pero aquí podemos ver de que los puntos varían. Un Hemoim le sale, le da 54 mil puntos. Hay un set del Absolute 130 mil puntos. El Hang San Dan 40 mil puntos. Entonces, tenemos varias formas de poder acumular puntos y todos estos productos son productos de uso diario. Ahora, ¿cómo es que reparte la compañía la ganancia? Aquí en Atomy, aunque si no saben, nos pagan casi, nos pagan como socios, casi como inversionistas. ¿Por qué? Porque a nivel de todo el mundo, toda la ganancia que genera la compañía es distribuida a todos los miembros. Ahora, de esa ganancia, el 44% de la ganancia se va hacia la Comisión General que vamos a ver aquí rápidamente y este es dinero que podemos ganar todos los días. Todos los días durante el mes estamos ganando dinero. Ahora, en lo que usted va creciendo y en lo que yo voy creciendo, también entonces tenemos la habilidad de obtener del 20%, para acá, para este lado, que viene a través de bonificaciones que obtenemos por posiciones de liderazgo, por el crecimiento, por ayudarle a nuestros socios también a lograr sus metas y a tener éxito. Y el 6% es otorgada a los centros de educación. Entonces, si usted quiere tener un centro de educación, quiere entrenar a otros atomianos, ese es su don, le encanta enseñar, entonces, va a poder ganar mucho dinero, como dicen los colombianos, mucha plata, porque va a tener acceso a 70% de las ganancias a nivel mundial y la compañía solamente se queda con el 30%. Ahora, vamos a entrar en lo que es la comisión general, que es el 44%. Primeramente, para poder comenzar, hay dos cosas aquí, están los puntos personales y están los puntos grupales. Los puntos personales son los puntos que nosotros generamos con cada compra que hacemos, que tenemos que comprar nuestras vitaminas, tenemos que comprar el shampoo, tenemos que comprar el detergente, cada vez que usted haga eso, usted va a ir acumulando los puntos que dan esos productos. Entonces, el primer nivel es que usted llega a los 300 mil puntos, cuando usted llega a 300 mil puntos y ahora tiene su línea, su grupo, tiene un grupo izquierdo y tiene un grupo derecho y usted está generando y creando una red de consumo. Cada vez que en cada línea se generan esos puntos, 300 mil en cada lado, usted recibe 60 dólares más o menos. Ahora, eso puede ocurrir todos los días, puede ocurrir semanalmente, cuando apenas yo iba comenzando, eso comenzó a, fui generando eso una vez al mes y una vez al mes yo decía, pues está bien, me paga la gasolina, ¿no? Por esa semana y entonces, pero en lo que va creciendo, en lo que yo voy compartiendo estos productos, entonces voy afiliando nuevos socios, nuevos miembros que comienzan a comprar estos productos y eso genera puntos. Ahora, después, mientras va creciendo mi equipo, también voy yo consumiendo más. Como decía nuestra maestra real, tenemos que probar todos los productos, no se puede hacer este negocio solamente comprando la crema dental y los cepillos. Entonces, el siguiente nivel es cuando llegamos a 700 mil puntos que la compañía nos llama un agente especial y ahora el equipo ya está más grande. Cuando el equipo nos está generando 700 mil puntos en cada grupo, el día que nosotros generamos eso nos otorga 120 dólares. Ahora también, esto se puede generar todos los días. No sé cuánto gana usted en su trabajo, pero la mayoría, especialmente lo que es Latinoamérica y aún aquí en Estados Unidos en lo que son trabajos de entrada, eso es lo que se gana y esto es lo que tenemos nosotros socios dentro de la compañía que están ganando esto todos los días por un trabajo que hicieron arduamente por un periodo de tiempo y vamos a ver por qué esto se genera en ingresos residuales. El siguiente nivel es cuando llegamos a un millón y medio de puntos personales significa que estamos haciendo lo que dice nuestra maestra real que es estamos probando todos los productos. Acuérdese que Atomy no solamente son suplementos y vitaminas, hay productos del hogar, productos de belleza, hay productos alimenticios, comida, hay de todo. Entonces tenemos que integrar a Atomy en nuestro diario vivir. Cuando nuestro equipo también está creciendo, creciendo, está generando un millón y medio, un millón y medio en cada pierna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese día podemos ganarnos 240 dólares y eso puede ocurrir cada dos días, cada tres días. El punto es de hacer crecer nuestro equipo para que podamos ganar esto todos los días. Pero esto es un negocio de resistencia, tenemos que persistir, tenemos que ser constante y en ese proceso de ser persistente, esto va a comenzar a ocurrir todos los días porque Atomy nos da ingresos pasivos, es residual. Si creamos una red de consumo, es como que si tuviéramos un supermercado internacional con los mejores productos. La gente siempre va a tener que seguir comprando, siempre se va a lavar los dientes, siempre se va a bañar y especialmente ahorita durante esta pandemia, que lo que la gente quiere hacer es mantenerse saludable. Por eso es que nuestras vitaminas se están vendiendo como pan caliente. Seguimos. Ahora, aquí nuestros puntos personales tienen un tope que es 2.400.000 puntos. Cuando nosotros llegamos a este punto de compras, la compañía nos dice ya no tienes que seguir acumulando puntos, ya llegaste al tope. cuando eso pasa, significa que nosotros entonces podemos seguir haciendo nuestras compras, pero debajo de nuestros equipos, para que entonces podamos ayudarles a todos nuestros socios a recibir esos puntos. Ahora, cuando llegamos ahí, el equipo está generando 2.400.000 en cada pierna, cada vez que esto ocurra en un día, en un ciclo, vamos a recibir 360 dólares más o menos. Y esto sigue. Si ve en lo que va creciendo nuestro equipo, ahora está generando 6 millones en cada línea. Ahora, y déjenme me muevo para que puedan ver el dinero, porque ahí se pone bueno. Cada vez que 6 millones, 6 millones, ahora son 600 dólares. Y si seguimos, 20 millones, ahora estamos hablando de 1.000 dólares cada vez que se genere esto. Y aquí lo que está hablando nuestra maestra real es que existe un tope. Aquí el tope son 50 millones de puntos. Cuando eso ocurre, nosotros estamos generando 1.200 dólares. Ahora, esto se genera todos los días. Cuando llegamos a este punto, ese es el tope. Cuando nosotros estamos generando alrededor de 1.200 dólares más o menos todos los días, ese es el máximo que podemos generar aquí con la Comisión General. ¿Ok? Acuérdense que esta es una de tres formas de poder ganar dinero. Ahora, no se preocupe por el tope. Yo sé que si usted estuviera ganando entre 30 a 50 mil dólares al mes y todavía tiene dos formas más, créanme que no se va a quejar, ni yo me voy a quejar. ¿Ok? De que estemos aquí al tope. Ahora, aparte de la Comisión General, también tenemos maestrías que recibimos bonificaciones a través de estas maestrías que es Sales Master, Diamond Master, Sharon Rose, Star Master, Royal Master, Crown Master, Imperial Master. Son siete. ¿Ok? Entonces, aquí nuestra maestra real, vemos que solamente le falta dos más para poder llegar a ese imperial que todos queremos llegar y nos está dándole ejemplo en cómo llegar. Es una persona simple, pero ha persistido, ha sido constante y aporta a su equipo. ¿Ok? Quiere que el equipo siga creciendo. Ahora, siguiendo hacia adelante, ¿cómo es que nos hacemos Sales Master? ¿Cómo podemos llegar a esa primera maestría? Bueno, la primera cosa es que tenemos que tener 700 mil puntos personales. Cuando tenemos los 700 mil puntos personales, acuérdense, estamos compartiendo los productos con medio mundo, estamos diciéndole de esta gran oportunidad de negocio a todo mundo y como no nos cobra nada, vamos a movernos rápido y va a ser fácil comenzar el negocio. Cuando en nuestra línea izquierda y nuestra línea derecha se genera dos millones y medio de puntos en una quincena, ¿Ok? Los periodos de calificación para las maestrías es del primero al 15 y del 16 al fin de mes. Entonces, tenemos dos oportunidades para calificar mensualmente y cuando en esa quincena, en cada quincena, nos entran esos puntos, dos millones y medio, llegamos a Sales Master. Ahora, cuando llegamos a Sales Master, automáticamente la compañía nos va a dar como premio, ¿Ok? Un Hemohim nos va a dar un set de cuatro pasos y un set de Fame. ¿Ok? Para asegurar, la compañía quiere que nos mantengamos saludables y también que nos mantengamos bonitos, bellos, todos, ¿Ok? Así que, cuando llegamos aquí, el bono aproximado a lo que gana un Sales Master es 900 dólares y eso solamente es la bonificación. Acuérdense que aparte de eso tenemos la Comisión General y eso es más o menos dependiendo de toda la ganancia que esté entrando la compañía. Ahora, no nos queremos quedar aquí, queremos subir a el siguiente nivel que es Diamond Master. ¿Cómo vamos a llegar a Diamond Master? Ayudándole a su equipo. Esto no es una compañía de egoístas. Aquí nosotros tenemos que ayudarle a nuestro prójimo para que tenga éxito y si no hacemos eso no podemos seguir creciendo. Entonces, tenemos que enfocarnos en el éxito de nuestro equipo, de nuestros socios. Entonces, en la línea izquierda y la línea derecha vamos a querer agarrar dos personas que le vamos a apoyar a que ellos lleguen al mismo nivel de nosotros. Cuando eso ocurre, entonces nosotros llegamos a Diamond Master, pero ojo que tenemos que tener un millón y medio ya de puntos personales. Ahora, esto ocurre naturalmente si estamos comprando todos los productos, estamos probando, nuestra calidad de vida va mejorando, ok, pero también aparte de eso es que vamos a poder recomendar muchas cosas. Si solamente nos quedamos en una categoría, solamente vamos a poder compartir esa categoría de producto. Si solamente nos enfocamos en belleza, lo más seguro es que solamente la mayoría es a las mujeres que le vamos a poder compartir, pero si probamos de todo, vamos a tener un buffet para poder recomendar. Ahora, cuando llegamos a esta posición, significa que tenemos a dos sales masters a la izquierda, dos sales masters a la derecha y recibimos de nuevo Hemo Him, un set de cuatro pasos, un set de Fame y también recibimos una tablet, ok, que la compañía nos regala porque quiere que sigamos avanzando y desarrollándonos en el negocio. Ahora, queremos seguir avanzando, ya más o menos van a ir entendiendo cómo llegamos al tercer nivel, a Sharon Rose. Esos sales masters que teníamos en cada línea, ahora tenemos que ayudarles a ellos a que lleguen a ser diamantes como nosotros. Cuando les ayudamos a hacer eso y también ya llegamos al tope o al máximo de puntos personales de dos millones cuatrocientos mil puntos, ahora usted se convierte en un Sharon Rose Master. Cuando llegamos aquí, automáticamente usted recibe un regalo de la compañía de dos mil dólares en efectivo, aparte de eso de me muevo para acá para que vea el viajecito que se va a llevar porque va a recibir un viaje para dos personas para que vaya, para que disfrute con los otros líderes que también llegaron a esa calificación y aproximadamente usted está ganando alrededor de cuatro mil dólares mensualmente si está calificando en las dos quincenas, dos mil dólares por quincena solamente por bonificación. Acuérdese del dinero que usted también va a estar ganando a través de la Comisión General. ¿Ok? Entonces, aquí ya estamos hablando de muy buena plata o muy buen dinero, ¿no? Muchísimo más de lo que muchos de nosotros aún estábamos ganando en un trabajo tradicional. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A ver, ¿cómo vamos a subir al siguiente nivel? Estos maestros diamantes tenemos que ayudarles y subirlos a que lleguen a nuestro nivel de Sharon Rose Master. Cuando llegamos a Sharon Rose Master, cuando los llevamos a ellos a llevar a Sharon Rose Master, entonces nosotros nos convertimos estrella. Ahora, un punto muy clave es que, ¿ven los puntos personales? Ya no tenemos que tener más puntos personales, ya estamos en el límite. Entonces, solamente tenemos que seguir apoyando a nuestro equipo, seguir capacitando, seguir desarrollando, seguir compartiendo la oportunidad para que todos también puedan llegar a esa libertad financiera. Cuando llegamos aquí a Star Master o Maestro Estrella, aquí automáticamente la compañía nos va a regalar, ¿ok? Si aquí ya estamos ganando un buen dinerito, nos va a regalar 10 mil dólares en efectivo. Aparte de eso, los viajes ya no son de dos personas, son de cuatro y vamos a poder disfrutar con todos los otros líderes que también calificaron. Aproximadamente un Star Master si está calificando las dos quincenas, está generando solo de bono, 10 mil dólares, 5 mil dólares por quincena. Entonces, por quincena usted podría estar ganando lo que mucha gente gana mensualmente solamente por la bonificación. Aparte de esto, está ganando un montón de dinero en la comisión general. Entonces, ya entendemos el modelo, ¿no? Para poder seguir ascendiendo y poder llegar a donde se encuentra nuestra maestra real que es O'Kee Lee, tenemos que ayudarle a esos Sharon Ross Masters a que lleguen a nuestra misma posición de maestro estrella. Cuando eso ocurre, entonces llegamos a maestra real. Y como dice nuestra maestra real, aquí la vida definitivamente ya cambia. Uno no tiene que pensar cuando va al restaurante, cuando se va de compras porque quiere esto, que quiere lo otro, que quiere tomar unas vacaciones, ya no la piensa. Ya estamos ahí ya llegando a un nivel financiero que muchos de nosotros nunca nos hubiéramos imaginado poder llegar. Y yo le digo algo, si alguien como nuestra maestra real que escuchamos hoy puede llegar, usted y yo también podemos llegar, pero nos tenemos que comprometer, tenemos que ser pacientes. Ahora cuando llegamos a maestra real, ahora ya el regalo, mire, solamente por llegar a la posición, la compañía nos regala 50 mil dólares, 50 mil dólares, póngase a pensar, usted qué haría con ese dinero. Si le dan efectivo 50 mil dólares, se compra el carro tal vez que ha querido en cash, pues no se preocupe, no tiene, ¿sabe por qué? Porque aparte de eso la compañía le va a dar un auto donde usted puede alquilarlo, hacerle lease, ¿ok? Entonces no tiene ni que gastar el dinero en el carro, porque la compañía le va a pagar el carro, aparte de eso ya aquí también otra vacación y es vacación para cuatro para poder ir y disfrutar con todos los otros maestros reales que llegaron y aquí ya en esta posición, mire, está ganando un dineral, pero aparte de eso la compañía le dice ¿sabes qué? Te vamos a dar 2 mil dólares al mes en una tarjeta corporativa para que vuelvas e inviertas y ayudes a tu equipo y promociones tu negocio. ¿Qué les parece? No está mal, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer con esos maestros estrellas? Queremos ayudarles a llegar a ser Royal Masters que yo sé que es la tarea en la que está nuestra maestra real para poder llegar a la siguiente posición que es Crown Master, maestra corona, maestro corona. Ahora, mire, a mí se me hacía tan chistoso como cada vez que uno va ascendiendo ya va ganando uno bastante dinero, pero la compañía nos da más dinero, solamente como premio nos da más dinero. Entonces, al llegar a Crown Master ya acuérdense, la posición anterior nos dieron 50 mil dólares de premio. Cuando llegamos a Crown Master nos dan 300 mil dólares de premio. 300 mil dólares. Yo sé que para muchos con solamente el premio usted paga su casa o le compra una casa a su papá, a su mamá, a un familiar, a su esposa, a su esposo, cómprele una casa nueva. Aparte de eso, la compañía le va a dar un carro, ok, ahora muchísimo más lujoso, ok, para que ande manejando en estilo. Aparte de eso, lo va a mandar de nuevo una vacación, cuatro personas, ok, y ahora ya la tarjeta corporativa ya no son de 5 mil dólares, digo de 2 mil, son de 5 mil dólares para que sigan invirtiendo. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Es un Crown Master aproximadamente en bono gana 60 mil dólares al mes. 30 mil dólares por quincena. Usted se imagina ese tipo de dinero. Si no califico una quincena pero califico la otra, son 30 mil dólares. Son 60 mil dólares al mes. Aparte de eso, un Crown Master lo más seguro es que también ya está al tope, al máximo de la Comisión General. Entonces, por ahí, otros 30, 40 mil dólares más o menos, más aparte lo que está ganando. Ya estamos viendo, estamos entrando al Club de Millonarios, mis amigos. Ok, ahora, vamos a la última, la cima. ¿Cómo llegamos a la cima? Ayudándole a estos maestros reales convertirse en maestros coronas. Cuando eso ocurre, ahora llegamos al deseado imperial, donde yo sé que todos estamos aquí para esta posición, porque todos somos soñadores y pensando en grande. Cuando llegamos a esta posición, a mí me encanta que solamente tenemos que tener 2 millones 400 mil puntos personales. Lo mismo desde que llegamos a Sharon Rose. Ahora, al llegar aquí, la compañía nos va a regalar un millón de dólares. Y, ¿sabe qué? Ni la compañía. El mismo presidente Hank Hill Park va a venir a salir con un montacarga, una ceremonia especial para su coronación como imperial. Aparte de eso, ya nos regala un carro muchísimo más lujoso con un chofer que la compañía paga. Aparte de eso, nos da una oficina con secretaria incluida que la compañía paga. Si me explico, si me dan regalar un millón de dólares, mi bono aproximado por mes, ¿ok? Son 100 mil dólares. La verdad, no necesito que me paguen chofer ni que me den oficina. Yo puedo. Pero la compañía dice, no, no, tranquilo, disfrute el dinero, disfrute la plata que se lo ha ganado. Así que la compañía nos da y nos paga eso mensualmente. Aparte de eso, es que, de nuevo, vacación. Mire, aquí la meta es llegar a Sharon Rose para arriba porque es pura vacación. Nos van a estar vacacionando en cada posición. Y la tarjeta corporativa para poder estar invirtiendo y promocionando dentro de nuestro negocio. Ahora ya no es 5 mil, es 10 mil dólares. Solamente estamos aquí para disfrutar el dinero que estamos ganando. Y todo esto viene de forma residual. Entonces, ¿qué es el ingreso pasivo? El ingreso pasivo significa que estamos generando dinero mientras dormimos. Ya no tiene que ver un esfuerzo. El esfuerzo se hace por un periodo de tiempo al comienzo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí para poder llegar y lograr nuestras metas? Tenemos que poner un enfoque, compromiso, trabajar duro. Ok, póngale 3 a 5 años, comprometase. De todas formas, si no fuera a hacer Atomy, ¿qué estuviera haciendo? Trabajando en su trabajo por los siguientes 10 años, 15 años, no habría mucho cambio, ¿no? Entonces, enfoquémonos en hacer el negocio duro y enfocado por 3 a 5 años para que entonces por el resto de los siguientes 15 años, 20 años, ya no tengamos que trabajar y estemos disfrutando de esos ingresos residuales que vienen a través de esta red ilimitada. Y, por último, como que si eso no fuera suficiente y el doctor Manuel lo estaba diciendo anterior, es que esto lo podemos heredar hasta 3 generaciones. ¿Su trabajo lo puede heredar? ¿Su título lo puede heredar? ¿Aún su negocio lo puede heredar? Yo tenía mi negocio, pero yo que iba a saber si a mis hijos les iban a gustar el mercadeo y la publicidad. ¿No? Entonces, esto sí se puede heredar. ¿Y qué mejor manera de dejar un legado a nuestra familia que darle algo que siempre le va a estar dando? Así que, visualícese. Ahí está. Al llegar a Imperial, ¿ok? Como nuestro Imperial Kim Jong-il, ustedes van a ver cómo el presidente le va a entregar. Eso lo sacan con montacarga porque pesa un millón de dólares. Así que, Atomy es el futuro. No desperdicie la oportunidad. No espere hasta que otros lleguen, hasta que otros ganen, hasta que yo vea que tú ganes. No. Póngale el empeño que ahorita es el tiempo y estamos en un tiempo crucial y excelente para poder tomar ventaja del crecimiento de esta compañía. Así que, muchísimas gracias y que tengan una linda y una feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias.